Oye, estoy haciendo lo que puedo, dadas las circunstancias, y no quiero discutir contigo hoy. ¿Les puedo ayudar? Carajo. ¿Cuántas personas más hay aquí? Solo una más durmiendo en la parte de atrás. Muy bien, ve por ella y tráela. ¿Y si dice que no? No aceptes una negativa, tú tienes el cuchillo, tráela acá. Hola. Eres real, ¿verdad? Soy tan real como una dona, hijo de puta. Vamos a la sala. ¿Qué está pasando, eh? No. ¡Tamina! Ok, sí, sí. ¿Quién carajo es ella? Yo qué sé. Francesca. Oigan, los conozco. A los tres los conozco. Sí, del Rancho Spán, claro. ¡Del Rancho Spán! ¡Sí! No sé tu nombre, pero me acuerdo de tu cabello. Y tú, me acuerdo de tu carita paliducha. Y tú, eras un jinete. Sí. Tú eres... Soy el diablo. Y he venido a atender los asuntos del diablo. No, era algo más tonto, algo como Rex. ¡Dios, dispárale Tex! ¡Tex! ¡Dios, dispárale Tex! ¡Dios, dispárale Tex! ¡Oye, tú! ¿Por qué entras a mi casa y te deputas? ¿Por qué entras a mi casa y te deputas? ¡Oye, tú! ¡Oye, tú! ¡Puta madre! ¡Tanto cielo! ¡Puta madre! 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 ¡No, no, no! ¡Francesca! ¡Francesca, mi amor!